¿Por qué? Que está bien mejor. ¿Por qué? ¡Rafa! Hola. Estamos haciendo un experimento social. Primero vamos a buscar un lugar donde grabar, porque no sabemos, ellos tampoco, nadie sabe. ¿Estamos bien? Sí, Loco. Nada nos va a pasar. No. ¿Por ahora? ¿Esto es seguro o por ahora? ¿Seguro? Más o menos. Moriremos. Música Yo me llamo Yo se me lo puedo quedar hasta las 4 Son las 1 y 14 No tenemos mucho avance Estamos tratando de no desesperanzarnos Hay un sol del carajo Saluden Hasta ahora nada más Hemos hecho como dos preguntas Hemos tocado Hemos cantado entre comillas Hemos hecho de todo un poco Hemos hecho de todo un poco Pero no hemos llegado a nuestro objetivo Que meter la pata hasta la ingle Y preguntarle a la gente cosas Es quitarnos la cosa de encima Padilla, opinión respecto a Cómo vamos Esto es para español La profesora lo va a ver Literalmente esta parte va a ir Esta parte está bien buena Sinceramente Sinceramente Somos una basura Adelín Espero que alguien tome pie de nosotros Primero que como no he hecho nada No sé Espero que voy a fracasar el examen Has cooperado No, por lo menos estamos entregando algo Yo creo que lo que ella quiere es que nos Es que entreguemos algo Exacto Profe, por favor No vamos a venir otra vez Esto estuvo cool Ok, porque mi papá no va a dejar venir otra vez Relajada Ok Cheo Opinión Al final esto va a terminar siendo un video Del fail más épico Que hemos hecho hasta ahora Exacto Todos son unos aburridos por no estar en nuestro grupo ¿Cuál es la importancia del arte aquí en Panamá? Bueno, te voy a ser claro El arte aquí en Panamá no lo promocionan tanto Ni el arte ni la cultura Te explico por qué Estamos en un centro histórico Y mucha gente no habla del centro histórico Todo el mundo viene a tomar fotos Desde el casco antiguo o la ciudad nueva Vienen a Panamá A lo que es la ciudad nueva La representan como la Miami de Centroamérica Que el Dubai de Centroamérica Que el Singapur de Centroamérica Y vienen el casco antiguo Y no a mi juicio que hago yo esta labor No, 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 no Yo siento que no hablan de la historia Que por lo menos los coches de esto Que hablan de la plata de Francia Y la gente es una máquina que conoce así Y no sabe qué labor hizo cada una de esa gente Ok La siguiente pregunta sería ¿Usted cree que es bueno y necesario De que nosotros los jóvenes Ahora aprendamos más sobre lo que es el arte y la cultura panameña? No se preocupe No se preocupe Sí, como no Yo para mí Yo lo veo Que esa es una manera de salvar a la juventud Para que ande en cuestiones positivas Y de cultura y todo lo demás Para que en su momento de ocio No anden en cosas malas Y yo siento que sí El joven debe Debe Ustedes son el futuro del mañana Con eso le contesto la pregunta La pregunta que le íbamos a hacer Ya La pregunta que le íbamos a hacer Era ¿Cuál es la importancia? O sea ¿Por qué usted cree que es importante el arte aquí en Panamá? ¿Por qué es importante el arte aquí en Panamá? O sea A cambiar Y a cambiar hasta los cambios Porque está un poco distraído Con la cultura Y enseñándole mucha cultura Está bastante descarriada Descarriada Es una pregunta Sí Por cosas tan pequeñas De por qué estás aquí en una plaza de Francia De por qué tú estás aquí No saben que es el linaje, ni la palabra Instituto Nacional de Cultura. Si. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿Usted cree que es necesario que los jóvenes de ahora aprendan mucho más de la cultura de Panamá? Cómo no. Eso es lo primero que tienes que hacer, si tú eres panameño, tú tienes que aprender lo que eres de tu país, y la cultura de tu país, y querer a tu país, y de ahí comenzamos nosotros. Queriendo a nuestro país, comienza la cultura y comienzas tú entonces a saber y a querer tu país para poder quererte tu país. No sé quién es tu país, no te pasa. Cierto. Sí. La pregunta es, ¿Por qué es importante el arte aquí en Panamá? ¿Qué ustedes piensan al respecto? Produce. Produción del arte. Todo bien. Una forma de arte. Si, una forma de arte. Una forma de arte. Ahora mi pregunta sería la siguiente, ¿Ustedes creen que nosotros los jóvenes de ahora debemos aprender más de la cultura de Panamá y de sus artes? ¿Y por qué? Para que no se pierda. Para que no se pierda. Para que no se pierda. 5-1 así que... Son 5 notas así que... Ok, listo, 1, 2, 3. Mira, el arte es una de las cosas más representativas de una cultura. Una cultura sin arte... Es como su vida, su esencia, eso es lo que lo apasiona. ¡Diputado, diputado! ¿Quién quiere otro intendiente? ¿Opinan ustedes? Claro, es importante. ¿Y el por qué? Porque, bueno, es algo que nos ayuda a no ser maleantes, no estar en la delincuencia, en la droga, en la maleaterina robadera. Esto nos ayuda a ser profesionales, a hacer algo que nos gusta y algo que la gente nos mete en el vicio, en la maleantería. Esto nos ayuda a pasar eso y a hacer un futuro a la vida. ¡Bien! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Aquí va un señor muy atlético, bañándose en la playa. Y aquí está Rafa. ¿Rafa? ¿Cómo te sientes? No hay carne. ¿Qué vas a pedir, Padilla? Padilla, Padilla, mírame, Padilla. Padilla. ¿Qué vas a pedir? No sé, tú ya no le poniste de pepino. ¿Y tú? ¿Alguien? No tengo ni idea. Padilla, baila. Dale. dale tú no eres argentino Podemos decir que fue una experiencia bastante interesante en verdad, no era lo que nosotros esperábamos pero yo creo que con el día de hoy podemos aprender que no siempre lo que uno espera es lo mejor que puede recibir, hoy nos dimos cuenta de eso. Nosotros vinimos queriendo tocar música en una plaza y terminamos entrevistando a gente, siendo rechazados por muchos, comimos en un lugar vegetariano y estamos en una plaza lleno de indios que no son coreanos. Y así nos damos cuenta que no todos los días como queremos que sea. Exacto, pero nos damos cuenta de que siempre tenemos, aunque no sea lo que queramos, tenemos lo que necesitamos y tuvimos un buen video y eso es lo que necesitábamos, muchas gracias. Y ahora nos divertiremos. Dile te quiero a la profe. Ahora nos divertiremos aquí. Suben, denle like, suscríbanse. Síguenos en esta red. Chau, tu última palabra. Chau. Chau, chau. ¡Gracias!